Tómame o déjame Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a fruta sin ligar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada tu mirada Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes que hoy empiece a jadear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada tu mirada Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Y si vuelves trae contigo mi rival 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 Y si vuelves trae contigo mi rival